¡Cayla, listos! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 86 con el Nothing First, el bosque de la Premier League Wembley la catedral del fútbol el césped sagrado de Wembley final de la Cup or One Cup contra Liverpool uno de los cuatro trofeos que podemos ganar esta última temporada con el Nothing First, ahí está el añorado trofeo lo que estamos buscando desde el día uno en esta competición, sale el equipo número B para enfrentarse a The Reds Liverpool contra Nothing First un rival recurrente en esta serie vemos la seriedad de los jugadores de Nothing First, la frialdad pensando en ganar y solamente ganar la mentalidad, la filosofía de Carlos Reynoso Jr pero más que ganar salir, salir y dar el partido de sus vidas, salir y dejarse el alma en cada jugada en cada balón, no hay que sudar la camiseta, hay que sangrar la camiseta alguna de las palabras de que Carlos Reynoso Jr les dirige a sus jugadores el cuadro número B como lo pueden ver y con el cuadro número A más o menos porque no pueden tener a los 11 jugadores en la banca en la banca y es el momento del héroe de Wembley Scott Sinclair del niño oro Ryan Gold de James Wilson de Raheem Sterling enfrentando a su ex equipo y ojo que si veían también estamos enfrentándonos a un ex jugador de la serie Derlis González el chileno que, no, el chileno el paraguayo que ahora está en el dínamo de Kiev se va a enfrentar al Chelsea en la Champions League de la realidad va a ser un partidazo pero vemos que también está Skodran Mustafi en nuestro once y es que Oli Brodhead nuestro canterano central del equipo número B se lesionó y lleva ya rato fuera se pierde este partido obviamente que va a ser un partido lleno de electricidad de cardiaquismo de buen fútbol la final de la Capital One Cup el primer balón es de Gambol se la da James Ward que prueba desde ahí es que si está muy apretado el partido y esta ha sido una de las jugadas importantes así lo pueden ver Ryan Gold vemos como la pisaba se acomodaba la pierna derecha Balotelli dice de veras crees que con esto vas a notar obviamente con tono de voz distinto y ven aquí en el tiempo extra en el minuto 107 en un partido muy apretado no es las mejores finales que he visto en mi vida Hope rechaza directamente a la posición de Salomón Rondón y tenemos que ir con todo al frente minuto 112 Scott Sinclair prueba de fuera del área en el tiro libre le dice que no la portería el metal le niega el empate Scott Sinclair le niega los penales y arranca Adam Lallana como una bala pero Juan Bernat va a interceptarlo no lo puede hacer Juan Bernat pelea con el corazón eso es lo que le pido a los muchachos vemos que Grenier está en la cancha Clemón Grenier va a buscar ese balón no lo consigue Liverpool manejando el balón manejando los tiempos se sabe campeón de la capital one cup pero el nothing and forest va a pelear Raheem Sterling con el lobo y este es Ryan Gold que lo vemos que está agotadísimo agitado James Wilson Aaron Ramsey el ángel de la muerte Scott Sinclair el héroe de Wembley el héroe de Wembley quiere ser el héroe de Wembley una vez más pruebas de fuera del área no lo puedo creer el nothing and forest no se va a morir así de sencillo el nothing and forest va a pelear hasta el final no va a dejarse caer va a luchar hasta que las piernas no den más hasta que las rodillas truenen el niño oro con James Wilson este es Juan Bernat otro de los luchadores del nothing and forest Juan Bernat intenta pasar no lo consigue Scott Sinclair el balón para Clemón Grenier que recorta así bien Clemón pruebas de fuera del área y Simón Miñolé en el fondo no lo puede creer Carlos Reynoso Jr está así debería tener aquí en la cámara para que vean como estoy yo no puedo creer esto tiro de esquina sube la esperanza Hope nuestro arquero Scott Sinclair lo manda al área quien remata es Hope no el balón para Raheem Sterling que prueba Simón Miñolet lo despejan y no el árbitro decreta el final perdemos la final de la Capital One Cup el Liverpool es campeón en un partido que como decía un trámite muy pesado y tanto que nadamos un trofeo que siempre lo habíamos ganado bueno no siempre pero obviamente y lo perdemos en el momento más importante cuando Carlos Reynoso Jr hay rumores de su retiro del fútbol y pierde la Capital One Cup los actuales campeones del trofeo caen en la final contra el Liverpool y va a ser nadie más y nadie menos que Coates el que va a levantar el trofeo de la Copa de la Liga inglesa lo gana el Liverpool así lo celebran merecidos campeones Carlos Reynoso Jr en la conferencia de prensa felicita a Brendan Rodgers felicita a toda la afición y a todos los jugadores del Liverpool en el fútbol se gana y se pierde son las dos caras de la moneda a veces empata obviamente pero no hay en los empates saben a victoria o saben a derrota es una de dos y a nosotros nos tocó perder esta final obviamente duele muchísimo duele que en el césped sagrado frente a nuestra afición esperanzada llena de ilusiones ya sabiendo el fútbol que manejamos somos los actuales campeones de todo prácticamente pero el primer título que nos borran de nuestra lista es la Capital One Cup en la final 1-0 estoy contento los muchachos lucharon hasta el final no se rindieron que es una de nuestras filosofías no rendirse como diría John Cena never give up está bien y de inmediato a los dos días viajar al Emirates lo que antes fuera Highbury Park obviamente no está donde mismo lo que antes era Highbury Park creo que ahora es un recinto residencial si se dice creo que sí bueno ahora son casas son como también departamentos y Emirates Stadium es el que reemplaza el mítico estadio de Highbury Park quien olvidaría los partidos de Pires de Thierry Henry de Bergkamp y ahora nos enfrentamos a Edin Checo a Lukasz Podolski que ya ninguno de los dos está en la realidad a Fabian Delft otro ex Nottingham Forest y sacamos al cuadro número C porque yo les prometí que iba a intentar darles los más minutos posibles con este equipo en esta competición pero obviamente al quedar fuera de la Capital One Cup eso puede cambiar y ya lo discutiremos más adelante pero mientras tanto este es Mikhail Antonio Bad Boys Bad Boys Antonio pisa el balón la esconde remata el travesaño el contra remate del cazador a Zambalonga no sé qué demonios estaba pensando a Zambalonga tenía muy complicado ese remate hubiera sido un golazo de Mikhail Antonio que convencía él y a Zambalonga son los Bad Boys como Will Smith y el otro actor que no sé cómo se llame y ahora la siguiente jugada del cazador a Zambalonga recibe y aquí le sonríe la diosa fortuna a Gary Brill con la recepción dirigida espectacular y ahora el pase para el cazador a Zambalonga que es desviado por el defensa y remate el cazador 1 a 0 gana el Nottingham Forest estamos jugando el replay del FA Cup obviamente con un mal sabor de boca un Carlos Reynoso Jr el equipo número B también los jugadores que entraron de cambio el equipo número C también obviamente no se quiere perder ningún partido aunque no te toque jugar pero tenemos que concentrarnos de lleno en lo que queda en el presente Carl Darlow qué escuela de porterías hay en el Nottingham Forest quién quién es el entrenador de porteros en el Nottingham Forest de verdad lo que han hecho con Darlow con Cobb con Karius cuando estaba Ben Foster espectacular y ahora vemos como Chris Coffin roba ese balón y Gary Brill se va solo solo vamos Brill 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 la reencarnación de Rooney bueno obviamente Rooney no está muerto pero se parece gol de Gary Brill anota el número 23 del Nottingham Forest lo que parece ser la daga el Arsenal contra las cuerdas contra la espada y la pared y Gary Brill no se lo puede creer su sueño era anotar en el Emirates Stadium obviamente por su edad tal vez no le haya tocado ver Highbury Park recordamos que tiene 17 años Gary Brill tiene 17 años nuestro canterano y es un crack qué buen gol de Linceco que por cierto en la realidad jugó un partidazo contra la Juve y anotó un muy buen gol muy buen gol de cabeza y aquí vemos como sin moverse la recibe no se la piensa buen remate al primer palo Darlow se lanza para la foto pero al final de cuentas eliminamos al Arsenal eliminamos al Chelsea y después eliminamos al Arsenal en lo que ha sido jornadas muy complicadas de FA Cup después de la eliminación de perder la final contra el Liverpool en la Capital One Cup volvemos a la senda del triunfo con el equipo número B y obviamente eso es siempre buen augurio vemos los que han avanzado Crystal Palace avanza Burnley avanza el Derby County queda afuera el Southampton queda afuera el Arsenal queda afuera nosotros eliminamos obviamente al Chelsea así que están quedando afuera pesos pesados y ahora nos enfrentamos al Everton el equipo que dirigiera en algún momento Don Carlino Reynoso el padre de Carlos Reynoso Jr que en paz descanse porque ya después de todo este tiempo no somos inmortales Don Carlino Reynoso esto va por ti que en paz descanse Carlos Reynoso Jr que siguen los rumores siguen siguen las preguntas de la prensa es esta la última temporada de Carlos Reynoso Jr este y se va empaca se va no sé a Tahití con Mujerzuelas y Juegos de Azar aún no lo sabemos pero aún tenemos misiones pendientes como es la Barclays Premier League la FA Cup y por supuesto la UEFA Champions League ven a ese central Boateng obviamente no es ni Kevin Prince ni Jerome es M. Boateng seguramente es un jugador creado de la cantera o algún region pero nosotros vamos a la primera jugada Kishna que encuentra Romelu Lukaku y la definición a sangre fría nos agarraron mal parados nos agarraron ahora sí que comiendo moscas al minuto 41 Romelu Lukaku define de esta manera su gol número 11 en la Premier League pero el Notre Dame Forest va a reaccionar segundo tiempo recién salimos del vestidor vemos aquí como se encuentra Clemón Gagné con el Lobo Ings el Lobo Ings contra Mourm gol del Lobo Dan Ings como se encontraron y vemos como celebra Dan Ings el pase que le puso Clemón Gagné así lo celebran el 9 y el 10 el francés y el inglés que buena jugada que buena combinación la pared vámonos el pase entre líneas bueno ni entre líneas entre defensas literalmente entre el mar de piernas el Bosque la Premier League empata el partido pero ataca el Everton y vemos aquí nunca hagas eso nunca despejes en medio Carius nada que hacer en el segundo remate de Romelu Lukaku doblete del belga no nunca se despeja para en medio y menos raso y menos cuando tienes a todo el equipo literalmente presionándote no debes hacer eso si ustedes juegan de centrales o les llega está en su propia área no hagan eso por el amor de Dios y ataca el Everton pero el palo lo salva casi se mete y vean este balón es un despeje y le cae milagrosamente al lobo Ings lo acompaña su compañero Clemón lo acompaña su compañero Clemón Gagné Danny Ings Danny Ings tres dedos Danny Ings el lobo de tres dedos así la nota cuando se junta Clemón Gagné y el lobo Ings son imparables el dúo dinámico Batman y Robin quién más son dúos dinámicos no sé no sé y ganamos bueno empatamos este partido querré decir dos a dos doblete de Danny Ings y doblete de Romelu Lukaku qué curioso no estas son las calificaciones del partido vemos que solo le cuentan una asistencia a Clemón Gagné que gachos es la segunda asistencia prácticamente pero bueno son estatutos de la FIFA son todos estos reglamentos le ganamos al Wigan en este partido que simulamos no sentí necesario jugar este partido y vemos que goles de Aaron Ramsey ojo con eso Eric Lamela que sigue anotando goles y Clemón Gagné que en buen que en que buen momento están todos los jugadores del equipo número A obviamente el equipo número B golpeado y esto es lo que les comentaba siendo eliminados de la 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 el equipo número B obviamente tiene buen nivel mucho mejor que el equipo número C que son grandes figuras del ascenso sobre todo de Carlos Reynoso Jr. con el Nothing First y vemos que lanza esta alineación Carlos Reynoso Jr. donde el equipo número C solo está presente en Asombalonga y en Mancien y sobre todo por la lesión de Oli Brodkett pero en los comentarios quiero que me digan seguiremos utilizando el equipo número C en la FA Cup o deberíamos hacer una especie de combinación C, B y que nazca el equipo número B para lo que resta de la temporada en los comentarios me diría muchísimo inclusive si presentan algún once quien creen que debería estar en ese equipo o si creen que de plano debería ser el equipo número C ya que el equipo número B tenga pocos minutos sobre todo viniendo desde la banca pero mientras tanto vemos aquí esta descolgada del niño oro que encuentra al cazador Asombalonga que está on fire está tremendo lo que está haciendo Asombalonga si recordamos cuando se fue del Nothing Forest se fue con la mira desviada se fue con el olfato de gol parece que lo había perdido ahora que regresa parece hacia Asombalonga que todos recordamos seis goles en la FA Cup lleva el cazador le pegamos primero al West Bromwich Albion pero este es Mitroglou no se si se acuerdan de Mitroglou creo que todavía está en el Olimpiakos y aquí nos cuentan este autogol no se donde sacan que es un autogol el juego y sobre todo por la animación nos damos cuenta que el juego lo marcó como un autogol extraño pero vemos aquí esta jugada intentaba recortar Ryan Gold el rebote le queda James Ward le pone una asistencia fenomenal a Ryan Gold y la definición ante la salida de Boas Mayhill bueno creo que no era Boas Mayhill no me expliqué muy bien creo que si era Mayhill ahorita que veamos la reiteración estoy cumpliendo un poco con el modo carrera con el Chelsea que ahí si estoy seguro que está Mayhill pero bueno no lo pude ver muy bien parece que tenemos ganado este partido minuto 90 con 5 agregado Blanco recorta se la da Morrison Morrison remata y empata no sé que nos está pasando en la FA Cup que estamos empatando todos los primeros partidos y ya lo decía en la FA Cup no quieres empatar porque eso va a significar que te van a modificar el calendario que tienes que jugar un partido más que no tenías previsto de 3 partidos que hemos jugado en la FA Cup que obviamente los tienes que jugar oficialmente si sigues avanzando de esos hemos sacado 6 partidos no puedes hacer eso no debes hacer eso eso va a agotar al equipo si tenemos la posibilidad de presentar 3 equipos pero después tenemos este partido de Copa de Campeones mejor conocida como la UEFA Champions League aunque no está licenciada en FIFA y no lo estará dentro de 3 años y después de eso vamos a ver si la pueden conseguir dentro de 3 años vemos los demás resultados sabemos que empatamos en el Velodrome de Marsella y ahora en el Kuwait City Ground intentaremos llevarnos la victoria el equipo número A lo sabemos Stunfire está acuando muy bien prácticamente cuando juegan es victoria segura aunque hemos empatado sí con el Everton con el Manchester City seguimos invictos estamos buscando la temporada de los invencibles lo que alguna vez consiguiera el Arsenal y ahora lo estamos buscando hacer nosotros ya no nos enfrentamos al Arsenal en la temporada pero aún tenemos un enfrentamiento contra el Tottenham que son nuestros más cercanos perseguidores en la liga pero así comienza el partido con este pase de Eric Lamela para Danny Ings que de 3 dedos una vez más en este episodio el lobo de 3 dedos Danny Ings así define asistencia para Eric Lamela minuto 8 muy buena jugada el argentino encontrando al inglés que en un mano a mano nada que hacer para el defensa del Olympique de Marsella que en este caso se pasó sabemos que en FIFA cuando agarras en carrera un defensa moviendo solo la dirección es lo más probable que pases pero ahora Aaron Ramsey con el balón el ángel de la muerte Angel of Death ay Dios mío que jugada estaba mandándose Aaron Ramsey a velocidad Andrew Schurle el balón le rebota un poco el remoto mis respetos a ese golazo de Danny Ings la asistencia para Andrew Schurle otra vez de 3 dedos que tiene Danny Ings con los 3 dedos en este episodio vemos el pase que le pone Schurle y no se la piensa no hay desvio de nadie la mandó a guardar ahí donde la doña cuelga su ropa como diría Mario Alberto Kempes el matador pero quiere responder el Olympique de Marsella otro otro penal en KC Deportes ya lo decían en los comentarios del episodio de ayer con el Chelsea KC Penales increíble Mustafi mentándole la madre al árbitro es increíble aquí creo que si hay un jalón evidente de la camiseta de Romerón casi casi se la quería llevar ya se la quería cambiar no se acabó el partido Mustafi Carlos Reynoso Jr obviamente con un poco de Mustafi porque dice eso aunque Mustafi me encanta como se entra en la realidad en este juego y vamos a ver si el Insecarius puede repetir lo que ya ha hecho en ocasiones anteriores pero otra vez de Panenka es algo que ojalá modifiquen en el FIFA 16 no se ustedes pero yo siento que hay demasiadas Panenkas en el juego cuando la Panenka es como algo fenomenal extraordinario ahora siento la excepción de la palabra cuando sucede cuando alguien tiene de verdad los tamaños para cobrar de así pero bueno Eric Lamela le pone este pase increíble a Dan Ings a lo Ángel Di María y la definición por encima de Mandanda de Dan Ings y así lo celebra alábenme que golazo que asistencia de Lamela de verdad vean el gol que anotó este fin de semana el Paris Saint-Germain creo que fue Cavani con asistencia de Ángel Di María es casi casi una copia Eric Lamela encontrando a Dan Ings ahora con el balón André Schurle vemos como va entrando por el área Ryan Ryan Russell Russell James Wilson nuestro delantero joven proveniente del Manchester United Mandanda no se lo puede creer empatamos en Francia y estamos acribillando en el Kuwait City Ground en el Nottingham Forest bueno no estamos en el bosque pero en la ciudad de Nottingham estamos acribillando al Olympique de Marsella lo hacemos 5-2 en el global dejamos 5-2 al Olympique de Marsella que en la realidad parece que van a querer sobrevivir de fichajes sobre todo sesiones porque se les está yendo lo más importante solo falta que también se les vaya Alessandrini Inculo Lemina está vinculado con el Olympique de Marsella bueno esos ya son temas aparte vemos que Hat-Trick de Dan Ings se lleva el balón a casa muy contento con la actuación de todo el equipo en general dos asistencias de Schurle dos asistencias del Coco muy buen partido y así lucen los demás partidos creo que aún no se han terminado de jugar creo que faltan los del Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain contra el Barcelona que parece que va adelante en la serie vemos que el Chelsea eliminado el el que dónde está por ahí el Tottenham eliminado el Manchester City eliminado para los que dicen que el FIFA no es realista nos eliminan prácticamente a toda la Premier League solo queda el Nottingham Forest como representante de Inglaterra en la Copa de Campeones de Europa y así luce la liga pero ustedes van a pensar ya se acabó el episodio no les voy a mostrar un partido más que es contra el Newcastle antes de que se acabe el mes pero les estoy mostrando estas estadísticas y seguro más de uno se va a sentir identificado conmigo porque después de ese partido viene un partido de UEFA Champions League y cuando se cambia esa competición lo que me sude con mi juego es que se hace más lento pasar los días se hace más lento el menú en general se hace como muy glitchado como pues sí glitchado es como la palabra lento torpe se siente no sé si les suceda a ustedes a mí seguramente me pasa en esta serie en la UEFA Champions League y cuando hay el mundial todavía se pone aún peor no sé si les suceda si solo es mi juego he visto otros youtubers que les sucede en inglés sobre todo me ha tocado que les ve que les toca esto pasaba muchísimo más en el FIFA el año pasado en PlayStation 4 si no me equivoco pero vemos que tenemos un partido pendiente es contra el Newcastle estamos a un punto el líder Tottenham obviamente el cuadro número A se hace presente una vez más intentando ganarle a las hurracas a los Jordis a las pues sí ya dije a las hurracas iba a decir otra vez las hurracas y ya lo dije cuántas veces no me ha pasado cosas como estas estamos en la lluvia de Nottingham la lluvia es un tema recurrente allá en Inglaterra y este es el once que presenta Newcastle vemos que Abay ya no está creo que se fue en este mercado de fichajes pero vemos que estaba Leguilla Manto allá está Remika Belal le dan minutos a Sim de Jong le ficharon a Sandro Santón también está Yanga en Vigua ya son equipos muy diferentes ya estamos esperando la llegada del FIFA 16 la jugada de peligro del primer tiempo es esta que genera el Coco Lamela llevándose toda la defensa espectacular fenomenal pero Team Krul keeping it cool como diría AA9 Skills muy buena jugada vemos aquí el pase que le pone Dan Ings al Ángel de la Muerte que con furia con potencia remata hacia arriba con los ojos cerrados como buen mexicano pero no reclamamos que es de Gales que buena jugada de Dan Ings y la definición de Aaron Ramsey como un verdadero 9 de área y eso que es un contención que lo pueden habilitar a veces como mediocampista por derecha o como enganche así lo ha hecho Ben Gara a mí me gusta mucho más de contención haciendo pareja ese con Jack Welcher con Santi Cazorla vemos aquí el pase que le ponen a Xola a Miovi que golazo que golazo es Xola o Sammy no vi muy bien que golazo Jack Callback le dicen el Pirlo Peli Rojo en inglés Ginger Pirlo suena muy chistoso es muy bueno fue Sammy a Miovi el que remató aquí vemos que James Ward que también tuvo un episodio de lujo le pone esta asistencia espectacular a Dan Ings a donde tiene que estar el Lobo y estas el Lobo Ings las aprendió a definir en el Kinder en el Jardín de Niños y así lo celebra Danny Ings asistencia de James Ward que se mandó un partido este fin de semana contra el Norwich City dos goles de Dusan Tadic uno de Graziano Pelé pero aquí está asistiendo al Lobo Ings que ojalá le dieran más minutos en el Liverpool que buena joya que un triple en el Tottenham de verdad esos luchajes espero que no sean flops son jugadores que obviamente como todo aficionado nos ha sucedido con uno u otro jugador y seguramente nos va a seguir sucediendo te encariñas un poco con él hashtag no homo obviamente si lo sigues desde una temprana edad aún más sientes esto yo sé que a ustedes les ha pasado con más de un jugador si apenas comienzas a ver el fútbol seguro te está pasando con algún jugador con algún equipo y eso pasa con Danny Ings y Kieran Tripper que en la realidad pocos minutos han visto este es el informe plantilla este si no se me traba estos si se los puedo presentar para que vean las estadísticas de la temporada sigo reitero que todos y cada uno de los jugadores creo que tienen estadísticas fenomenales de verdad que me está fallando aquí la garganta al final del video y ese es el primero que voy a grabar hoy espero que los demás ya no suene así las estadísticas fenomenales del equipo número A obviamente que son los que tienen más minutos el equipo número B también luce muy bien y pues el C poco a poco jugadores como Azumbalonga Jimmy Patterson que parecía que si tenían muchos minutos en los equipos de los que vienen provenientes lucen mucho mejor pero creo que estoy contento con el equipo Lelihutuberos quedan aproximadamente cuatro episodios la serie terminaría en el episodio noventa eso es casi un hecho así que vayan guardando espacio en sus calendarios y prepárense porque les tengo preparados cosas increíbles yo sé que siempre se los digo porque es verdad me intento preparar es como mi filosofía de vida no dejar bueno al menos lo intento pero bueno Lelihutuberos es esto yo por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y también actividad del canal y actividad en el mundo deportivo sobre todo en mi cuenta personal cfc-reinoso en deporteskc en el Twitter personal que ahí sobre todo intento no atender materia del canal más cosa personal estoy siguiendo un partido u otro ya lo he explicado varias veces pero sé que cada vez llega un suscriptor nuevo y siempre son bienvenidos gracias por compartir el canal y todo eso y muchas gracias Lelihutuberos no olviden comer frutas y verduras y que hay no solemos heavy